Música Traen la discordia y se creen innovadores No te eleves mucho y que mejor que tobalones No será mejor que ignores lo que sangran mis renglones Porque puede que concluyas como yo y otros cabrones Esas palabras mayores no se dicen Lo siento yo me ilustro voy a mi Si soy un hícaro también tajeaba el pizarro Mi pensamiento es pizarro Mastiza no atiza el bro si no sabes olvídalo Tengo flow como mis hermanos en esta canción Lo hacemos por gusto y no por una puta obligación Podrás rapear muy verga pero tu actitud de mierda Te acerca a tu calvario y esa bro será tu perdición Empezo de nuevo tirando pero ya no me entiendo tampoco me drogo Estoy como quiero no vengo de coto mi mente se calma y mi cora roto Amor a mi rabia amor a mi loco loco provoco gran melodía Todo es mi condena poesía de esquina fumando hierba Aquí llego hasta arriba amo mi vida y a mi familia Hoy con el mito les damos doctrina Cada vez ripa fumamos gripa la gripa se quita en el frío Con pinta mejor no con pinta que me sienten de la zona Rap de momento nos toca a nosotros Rufando por siempre me siento orgulloso Salir del pozo pero entre a otro menos profundo Tienes la clave pensar en mis asuntos Estamos a punto de acelerar No tenemos frenos nos podrán parar Sobre esa lista SJRap SJRap satisfy su amigos Futuro Super Emiliperson Explor t Abone C Extramp At O